Lo primero que tenemos que decir como bloque de que este es un tema como tantos otros, pero probablemente este en primer término es un tema muy serio para abordar. Queremos tener un posicionamiento que se corresponda puntualmente con la seriedad que requiere este tema y es por eso que hemos definido, luego de varias reuniones que hemos tenido con nuestros equipos técnicos que inclusive hoy nos acompañan, comenzar a desandar este camino solicitando información pública puntualmente al Intendente Municipal Juan Manuel Llamosa, a su Secretario de Salud y a los demás funcionarios que debieran dar, entendemos nosotros, la información necesaria no solamente para el bloque de Cambiemos, que es en esta oportunidad quien lo está reclamando, sino que también a toda la ciudadanía. Hemos tenido las más diversas opiniones por parte de los funcionarios municipales, no solamente opiniones sino que también posiciones que la verdad dejan entrever algún tipo de incomunicación puntualmente. Por un lado el Intendente hace no más de 30 días ha hecho declaraciones en los medios de nuestra ciudad vinculado a que no existen casos de desnutrición puntualmente en la ciudad de Río Cuarto. También lo ha hecho o ha hecho lo propio el subsecretario de Desarrollo Social en el día de ayer. La Fundación Conin también que tiene firmado un convenio puntualmente para el abordaje de esta temática ha dicho de que existen casos puntualmente de malnutrición o de desnutrición en la ciudad de Río Cuarto y que se están abordando. Bueno, entendemos nosotros de que se ha generado toda una cuestión vinculada a comunicación que ha ido cruzándose y que deja librado a la opinión pública a tener lógicamente dudas en relación a la temática y que es por eso y concretamente que estamos haciendo un llamamiento público a esta información que creemos nosotros debe ponerse de manifiesto y lo hacemos a los funcionarios municipales porque lógicamente es quien tiene que dar en primera instancia la respuesta de un tema tan sensible que requiere y en esto también dejar sentada una posición de que este es un tema que nos debe encontrar a todos unidos sin confrontaciones políticas. Nos ponemos a disposición también del Intendente Municipal tratando de abonar a esta seriedad con la que hay que abordar el tema, pero tampoco somos ingenuos. Queremos conocer cuáles han sido las acciones concretas en relación a este caso pero también a otros que son de público conocido.